Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a Tito Capítulo 2 Versos 1 al 8 y 11 al 14 Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos Bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino Que con su buen ejemplo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos A ser sensatas, castas, sobrias A cuidar bien de su hogar A ser bondadosas y obedientes a sus maridos Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo Y dales tú mismo buen ejemplo Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad Con un lenguaje sano e irreprochable Para que los adversarios tengan que retirarse Al no poder decir nada malo de nosotros Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvar a todos los hombres Y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad Y a los deseos mundanos Para que vivamos ya desde ahora De una manera sobria, justa y fiel a Dios En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos en pueblo suyo Fervorosamente entregado A practicar el bien Palabra de Dios Te alabamos Señor